bueno vamos a hacer una misión la echaron de la casa usted como que la maleta es imposible adiós mis flores lastimosamente volvió a pecar pues si usted como que no habrá pecadora que es que es que es una gran pecadora que es como va a creer usted eso de mí a mí se me nota lo santo a ojos cerrados a ojos cerrados como este aunque tal vez ni la conozca una persona humilde como yo en cualquier parte se reconoce se cansaron acá ellos uy ya está buscando plaita yo también aquí mira hielo también puede poner la onda de los churros de los de los aquí la rueda mira hielo mira la rueda ahí quedaría la chicago no no tendría que mucho porque mirar sólo una media peinadita gata y ya queda mira ese palo ya dio sus frutos esto le pedimos a ver las flores ¿cuál? es que es a medianoche una media peinadita a los palos y ya ponen la rueda ahí y ponen otro volado ahí y ya te imaginaré dijo aquella como se pusiera el volado aquí vamos a ver porque ya no he visto que ya está el flanco ahí te verás que casi quedó cerrado el río otro poquito más le echan y se tapa el río no pero esto no se va a llevar mucho el invierno no ha crecido si pero aquí queda original vaya tía no quieres una verde que hagamos el negocio que vamos a hacer fíjate que sí cabalito aquí frente grandes para rame de un bailadero hijo está acabado y se la mojana si aquí lástima ah oye el juez si le queda propicio lo que quería hacer o te verás lo que le iban a dar chance de hacer ahí alguien se le alumbraba la brillante de una casa ahí equipado con un arranque por ahí así los tatotes que están ahí metidos bueno démosle pues despacito así con amor porque si se llega joder es volado ah a ñeco le vamos a cruzar el carro y nos metemos para allí malo que le va a costar subir esa onda no creo que ande en muy buena forma ahorita nos dejan ensuciar ñolanda así le voy a decir para que no se enoje ñolanda me está regañado también fíjese que no que no van a agarrar tanto 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 de la punta o sea tiene que ser algo así como o sea más de para allá o sea más topados los bichos porque o sea fue peligroso se quiebra el rastro eso por eso topaste vos más a racumín y usted topes más a juanchón ajá por eso porque lo agarran de punta y punta peligroso es uno de los proyectos que yo estoy haciendo ahorita aquí proyectos que proyectos que estoy haciendo aquí porque pues si uno para 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 este uno que cuando mira que está así chuleña uno le echa la mano ahí no no acceso negado dijo el hielo otra vez así te va a tocar la tuya allá en estos días porque no creo que tengas mucho por venir con las vacunadas que andas así cuando hoy es martes ah bien pero ahorita está temprano mi amor voy a ir mirando la vida mental de veras aquel vos un chipustón de volado por ahí un chipuste de volado que dejaron por ahí tengo que hablar puras claves porque lo que pasa es que pueden ver este vídeo algunas personas ahí me pueden sancionar entonces uno tiene que ir hablando así despacito despacito voy a echar rollo usted yo he hecho alineamiento vaya vaya lo vergon que hay en el parque de aquí el parque de San Antonio City cable dijo el juez jamás se queda vacío jamás si solo hace rato que parecía despierto cuando pasamos no pero mucho solazo entonces la gente no se tiene que estar asoleando yo sé que en el río estábamos los dos pero es que río es río y parque es parque 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 pues si usted ahí se siente así medio fatigado fatigado se echó un par de huecaladitas y ya estuvo pero de qué ahora ahora todos nos hacen de menos no que río está bien cerca por eso está bien original ajá usted ve todo agarra mal ajá 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 ahorita no hemos dicho por dónde vamos pero charro churros charro churros todo ahí misión misión que le podemos poner este como le ponemos un tebolada misión imposible no hombre misión imposible mira que es el menos mal en la casa estaba ajá capaz que tiene rato tú estás ahí jajaj 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 no hombre misión aquella era misión son popoas porque ajá ajá y esta misión misión loro que no supuestamente la casa estaba que de gracia le traigo la coluna 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 mire aunque a son piropo le tiene que aventar porque no creo yo que usted esté fallando ahí vaya 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 sorprendanme con un sorprendanla con un piropo pues jajaj 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 las tres te voy a dar para que veas como soy yo de vergón con toda la raza aquí jajaj ahorita vamos a regresar mesa mire torta mano chỉ jajaj jaja jajaj 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 y vos que no las casas tenias que estar? jajaj proprio ya de слово maravillano ya de nuevo tide ya de nuevo wow mio esta tierra esta cachando se caiga anda pero apurale 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 antes ya con un calzón que se ha de pantalón y quitar esta resuelto me manté no lo estas resocado te estas cachando volaste un pedazo si me siento fuerte entonces quien lo lleva Alfredo se le deja venir se prende pero ahorita si la tristeza con el campo se le perdió 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 una camisa una camisa una camisa una camisa una camisa se le perdió la camisa si la camisa dante quieto 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 fíjate que no todavía no fíjate que es cómoda esta volada fíjate recorrido exactamente cinco mil ochocientos doce vayamos vayamos a regresar al próximo video adios no no